La quema en terrenos de labor es la principal causa de incendios forestales. El Departamento de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Ciudad Cerdán y la CONAFOR preparan la conformación de brigadas ante la etapa más fuerte de incendios forestales. La quema para limpiar terrenos de labor son la principal causa de estos siniestros. Lamentablemente, algunos comisariados no se interesan en conformar las brigadas contra incendio, ya que están más ocupados por limpiar sus terrenos de labor para iniciar con el ciclo de siembra. Así lo dio a conocer el director del Departamento de Desarrollo Rural. Pero ya, el ministro de incendio, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el productor desconoce la normativa. Para hacer una quema del rastrojo que ahorita deja el maíz, los que están cerca de los bosques, deben de avisarle a su comisariado, es la primera acción, y el comisariado a avisarle al municipio, y nosotros al municipio a avisarle a CONAFOR para estar previendo cualquier problema que se digiera, de no poder controlar la quema. En esto le nombramos quema controlada. Pero todos los que tienen previos al cultivo maíz cerca de la zona focosa o forestal, no tienen a bien venir a avisarnos ni a su misma autoridad. Entonces, conocen la normativa de la norma 05 de acción. Según datos, en 2013 hasta el día de ayer, se contabilizaron 22 siniestros con 4.5 hectáreas de afectación. Los municipios con más eventos han sido Tlahuapan con 5, Tlatlasco con 4 y también Chinautla con 3. Tan solo en el último fin de semana se registraron 10 incendios, lo que elevó el conteo. En la región Sardán se busca prevenir incendios forestales, sobre todo en aquellos lugares donde hay bosque. Para ello es necesario implementar algunas medidas como integración y equipamiento de brigadas voluntarias, apertura de brechas cortafuego, limpia de brechas cortafuego y también impartir pláticas sobre el combate a incendios forestales y también conocer la legislación sobre el uso del fuego. Se recomienda a la población evitar hacer fogatas, quemar basura y tirar colillas de cigarro en las carreteras. Y para quienes realizan quemas agropecuarias, los caminos o acercarse a la CONAFOR es importante para recibir la orientación adecuada. Para Putual informó Fernando Castro, corresponsal en Ciudad Cerdán.